Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Quería empezar precisamente con los agradecimientos, en especial primero al Colegio de Caminos y a su presidente por la organización de esta jornada, por haberse unido a los actos de nuestro 80 aniversario. También, desde luego, al CSIC y al Instituto, que nos ha facilitado los medios y la infraestructura que hemos tenido durante estos años para poder generar el conocimiento y también para poder desarrollar el trabajo. Al Ministerio de Economía y Competitividad, aparte de haber aceptado estar en la presidencia del acto, ha sido muy importante en nuestro grupo de investigación el proyecto Consolider, que nos financiaron como un proyecto en el cual había una financiación para, precisamente, poder mantener los conocimientos y poder expandir las posibilidades de actuación del grupo y que ha dado lugar, o permitió financiar parte de los desarrollos que luego se han utilizado en este caso concreto, como es las bases del desarrollo del programa de cálculo de la vida útil, el programa LifePred. Al grupo, unidos por el canal, también tuvimos reuniones al principio con Impregilo, por solicitar nuestra colaboración. Allí he puesto una foto que hicimos al principio sobre los logos que tienen las distintas empresas. Quisiera también reconocer a la consultora que ha sido nombrada antes, a CICP, la consultora que tiene base en Norteamérica, y a la autoridad del Canal de Panamá, por haber introducido los conceptos, haber sido capaces, después de las discusiones primeras, de aceptar nuestras teorías y nuestras ideas y, por lo tanto, aceptar su introducción en todo lo que es el pliego de condiciones. A Geocisa, que nos ayudó en un tiempo récord a fabricar un resistímetro portátil para poder hacerlo llegar a la obra. Y a la empresa, al personal que está en la empresa ISD, que creamos en 2013, aunque ya teníamos la idea previa de hacer una spin-off, como se nos sugiere por parte del Ministerio y del propio CSIC, pero hubo que montarla toda a prisa para poder hacer la transferencia desde el punto de vista comercial, puesto que el CSIC como tal no puede, por ejemplo, vender aparatos. Entonces, si no, no había forma de hacer llegar determinadas, o el programa, para poder hacerlo llegar a la obra. Y, desde luego, bueno, he puesto los agradecimientos primero, porque luego al final me pillará el tiempo y así no le doy la importancia que tiene. Quería agradecer a SACIR y su presidente, y también, como ya se ha dicho reiteradamente, al personal de la obra, que creo que tienen un mérito enorme, Rafael Pérez y María Vaz, Chon y Vaz, que en esta foto que he elegido están recibiendo del presidente una mención especial que nos dieron este año en los premios que ellos tienen establecidos para la innovación. Reconocieron el trabajo hecho aquí para la innovación de una forma especial y, al final, pero no por ello menos importante, a todo el personal del Instituto que ha participado más directamente o menos directamente, como son Nuria Rebolledo, Ángel Castillo, Fabiano Tavares, Esperanza Menéndez, todos los técnicos de apoyo, porque han dedicado horas, incluso fuera de horas, y, sobre todo, por el rigor, la insistencia en mantener el rigor en cualquier momento de duda. Este es el contenido de mi charla. Si estuvieran aquí, que no han podido estar las personas de la obra que más han participado, posiblemente le darían otro enfoque. Yo le he dado un enfoque desde el punto de vista del investigador o de la investigadora, que vamos a hablar de antecedentes y fases de colaboración, lo que es la durabilidad del hormigón de 100 años, especificaciones que nos encontramos iniciales, las propuestas que hicimos, las mezclas utilizadas y los ensayos realizados, algunos resultados y un par de comentarios finales. Con respecto a las fechas, parece que la idea que tenemos es que las obras empezaron en enero de 2011 y que, en esos primeros meses, porque en mayo es cuando conectan conmigo, en esos primeros meses se fabricaron distintos tipos de mezclas, pero no eran aprobadas totalmente, se dejaba poner parte de las mezclas, pero no eran aprobadas esas mezclas porque, según decía la consultora CICP, no cumplían las condiciones del pliego. En mayo, Jacinto García Santiago, que era director técnico de SACIR, conecta conmigo. Mi nombre se lo dan técnicos que asesoran al canal de Panamá, la autoridad del canal de Panamá, puesto que soy bastante conocida en Sudamérica. Y tenemos entonces una primera reunión donde lo principal que hacemos es transmitirles que sí sabemos hacer hormigón durable y que, por lo tanto, el tema que tienen podrá ser solucionado, puesto que lo que más había era que no sabían cómo se entonces se podrían cumplir las condiciones del pliego. Una semana después, que fue porque finieron a finales de mayo, en junio, tanto Nuria Rebolledo como Ángel Castillo ya estaban en la obra, visitándola y viéndola. Yo no pude ir en ese momento. Fui en julio del 2011, visitamos la obra y tuvimos las primeras reuniones con SACIR, Impreyilo, los técnicos de la consultora y de la propia autoridad del canal de Panamá. Y empezamos a plantear todas las soluciones. El resto del 2011 es estudiar bien los materiales locales, las mezclas que ellos están preparando y sugerir distintas actuaciones posibles para poder cumplir las condiciones que voy a poner después. Es en principios de 2012, en enero, donde emitimos ya un primer informe borrador, donde se hace ya con los cálculos de un programa que, como diré, tuvimos que montar sobre la marcha. Teníamos las bases, pero no estaban montadas comercialmente. Y durante todo el 2012 ya se empiezan a fabricar, se han fabricado hasta casi 60 mezclas distintas para poder ver cuáles son las que, finalmente, mejor se adaptan a las circunstancias de cada una de las partes, que, como se ha visto, es muy compleja. Y en 2013 la metodología se sabe que ya ha sido aprobada, se redactan modificaciones al pliego de condiciones y, digamos, incluso hemos realizado, no pudo ser en 2013, por el problema que hubo con respecto a la disputa que se planteó, pero a principios de 2014 hemos dado un curso a la Autoridad del Canal de Panamá, al propio GUPC y a la consultora norteamericana sobre las teorías que ahora resumidamente voy a poner y sobre el uso del programa LifePred. La primera pregunta es ¿qué es un hormigón de 100 años? Porque ahora se está empezando a poner en las grandes licitaciones y yo la primera vez que lo escuché fue cuando estaban realizando toda la obra del Great Belt en Dinamarca, que se hablaba de durabilidad de 100 años y luego lo he vivido muy de cerca porque pudimos hacer, fue Dragados y Construcciones, quien hizo el puente de Oresún, todos los tramos de aproximación y la parte del ferrocarril, hicimos los ensayos de cloruros y allí también en Oresún se pedía una durabilidad de 120 años. Bien, para situarnos, nosotros tenemos como registro el Panteón de Roma de 2000 años, es hormigón, por supuesto hormigón romano, tenemos por lo tanto registros de 2000 años del propio hormigón, pero del hormigón armado tenemos solo registros de unos 100 años, es decir, el acero estructural se empieza a utilizar con el Iron Bridge en 1779 en el centro de Inglaterra donde se produce la revolución industrial y como gran hito del uso estructural tenemos la Torre Eiffel, son 250, como mucho 300 años de uso del acero estructural y del acero del hormigón armado tenemos desde principios del siglo, precisamente cuando se construye el canal que no es armado y ahora tenemos las grandes infraestructuras, esto es el viaducto de Milló en Francia y la pregunta es cuánto durarán, porque sabemos aquí en España los puentes de Ribera, por ejemplo, que casi todos han necesitado ser reparados, sobre todo por corrosión de armaduras. Entonces, realmente se pretende llegar a estas durabilidades, pero no tenemos el registro experimental, no tenemos la evidencia de que los hormigones actuales van a durar, sabemos lo que duraron aquellos hormigones que eran bastante distintos de los de ahora. El hormigón en masa sí que dura y el hormigón armado es el que tiene el problema. Por ello, unos minutos de hablar sobre la corrosión de la armadura, tenemos un caso que nosotros seguimos muy directamente porque tenemos una estación de ensayo al lado de esta casa del vigía, que es de la Autoridad Portuaria de Huelva, que fue realizada en 1906 y es la primera edificación con pórticos que es de hormigón armado y este es el pantalán que tiene de salida y que ha sido reparada varias veces. Nosotros hemos intervenido directamente en el dictamen que dio lugar a que en el año 2006, para celebrar el centenario, se restaurara el edificio que queda ahora, ya no se usa más que para actos culturales, y del pantalán. Pero, evidentemente, estaba enormemente corroído toda la estructura y todos los elementos de hormigón armado. Por lo tanto, la evidencia que tenemos es que una gran cantidad de las obras que tienen 100 años han sufrido este tipo de deterioros. Pero también tenemos la evidencia de que muchas otras obras, precisamente en Estados Unidos, con las sales de deshielo de uso masivo, por cierto, en España ya estamos usando de forma masiva las sales de deshielo y, por lo tanto, tendremos este problema, pues tienen durabilidades a veces de 10, 20 o 30 años en bastantes de los puentes en Estados Unidos. El problema, y es lo poco que voy a decir de tipo conceptual, es que el hormigón es poroso, entra el dióxido de carbono, los cloruros por el recubrimiento, por la red de poros, y termina corroyendo la armadura. Esto da lugar a la idea y el concepto de vida útil, en la cual se supone, se asume que el tiempo en que tarda en llegar el agresivo no se deteriora la armadura, porque, perdón, ni el hormigón, no afecta al hormigón. Es un tiempo que se llama de iniciación de la corrosión. Luego comienza la corrosión y comienza el deterioro y tenemos la pérdida de sección de la armadura, la fisuración del recubrimiento. Al final, aparecen una serie de consecuencias que afectan gravemente la capacidad portante de la estructura. Y esto es una preocupación a nivel mundial que todavía no tenemos completamente dominada desde el punto de vista técnico. La forma de acometer la formación o el diseño de un hormigón durable es intentar hacerlo impermeable. Y eso hace que la resistencia mecánica tiene su relación, pero no tiene relación directa. Tenemos hormigones con la misma resistencia mecánica que pueden ser muy diferentemente durables. Eso depende del... Es muy importante el tipo de cemento. Las adiciones minerales, en el caso de ambientes marinos, son esenciales. Es necesario adicionar, pues, puzolanas, escorias. Las escorias son las más conocidas como las más resistentes a los medios marinos que... Y la cantidad de cemento. Lo que se hace es buscar que haya partículas más finas que rellenen los poros de las partículas del cemento y, al final, hacer que el camino por el que va el agresivo sea mucho más tortuoso. En lugar de ser más recto, que lo he intentado exponer así, tiene que ser mucho más tortuoso. Es decir, tardar mucho más el agresivo en llegar. Por lo tanto, no es que el hormigón tenga que ser de altas prestaciones. Es que el hormigón sea más durable y más durable es que el cemento sea capaz de reaccionar con el agresivo y, además, ponerle muchos obstáculos en su transporte a través del hormigón. La relación agua-cemento es esencial. Los aditivos para hacer manejables estos hormigones también tienen un papel esencial. La curva granulométrica es muy, muy importante. El hacer un hormigón suficientemente compacto con los materiales que se tienen y, por supuesto, evitar la fisuración, tanto por retracción como luego, en determinados casos, por el trabajo mecánico de los elementos. Tenemos otros sistemas que son posibles y que harían la vida mucho más fácil al hormigón, pero que se consideran más caros al principio y no se suelen utilizar. Yo creo que este es uno de los caminos. He invitado siempre a los fabricantes de armaduras a hacer armaduras menos sensibles a la corrosión. Ahora, por ejemplo, estamos estudiando armaduras inoxidables. Hay otras aleaciones no tan costosas que pueden ser posibles. Este es un camino que hay que insistir mucho más, porque no todo tiene que recaer en hacer un hormigón impermeable. Utilizar recubrimientos para el hormigón o bien protección catódica, que tiene mayor complejidad y es más caro, pero que, sin duda, evitaría muchísima necesidad de diseños especiales. Pero, en este momento, teníamos que jugar solamente con estos elementos para hacer más durable el hormigón. Bien, ¿qué era lo que decía el pliego de condiciones sobre los requisitos que debía cumplir el hormigón? Pues muy poquito. Este no es el único pliego que tiene una deficiencia enorme en la forma de especificar la durabilidad. Yo el pliego que me he encontrado más completo, sin ninguna duda, y mejor planteado, ha sido el del puente de Oresún. Pero este realmente era muy deficiente. Por otro lado, es típico en obras en Estados Unidos, la consultora era americana, en utilizar exactamente este mismo forma. Se pide una durabilidad de 100 años, punto. Se dice debe durar 100 años, no dice más. Se dice aquí que tenían que ser los cementos resistentes a sulfatos. No se ha tenido en cuenta, no es necesario. En el caso del agua de mar, el ataque por sulfatos es mucho menos importante. Nadie lo ha reclamado y no lo hemos necesitado demostrar. El recubrimiento, ponía mínimo, es de 75 milímetros. Se está variando entre 10, 12,5 o 15 centímetros. Hay que pensar que el armado es solo por efectos de sismo. No es necesario el armado por otros motivos. Y, dadas las magnitudes de la obra, esto que parece un recubrimiento enorme, allí parece muy pequeño el recubrimiento. Entonces, estamos hablando de recubrimientos excepcionalmente grandes para lo que son las obras normales, lo cual facilita la hora de los cálculos. Y, por otro lado, allí, cuando luego se ve, no es tanto el recubrimiento con respecto al tamaño de la obra. Hablaban de relaciones agua-cemento máximas de 0,4 y el famoso método de ensayo de la STM 1202 de los 1.000 colombios, que cuando yo llegué se discutía mucho. Yo encuentro que es un buen ensayo, ahora lo comentaremos. Y luego se hablaba, lo que a veces comento, y me perdonan, como viva Cartagena. Es decir, que sea trabajable, que tenga la consistencia apropiada, que se consolide bien, pero sin decir para nada cómo, ni cómo se demuestra. Y vuelven a insistir en que tiene que cumplir este requisito de los 1.000 colombios en este ensayo. Luego había otra serie de especificaciones que no pongo aquí porque no tenían que ver con la durabilidad. Tal vez la más importante era la del control de retracción. Por ello, tienen que utilizar hielo y, digamos, mezclar el agua con hielo para bajar completamente el calor de hidratación. En resumen, los requisitos prescritos eran para todos los hormigones sin distensión de clase de exposición, cumplir 1.000 colombios en este ensayo sin indicación de la edad. Este es uno de los puntos clave y una deficiencia técnica, a mi entender, grande, que ahora han reconocido completamente. No se puede hacer una especificación sin decir a qué edad hay que cumplirlo. Y por ello, las mezclas que estaban utilizando al principio ahora lo cumplen perfectamente y todavía no ha entrado en funcionamiento la obra. Por lo tanto, o ponen una edad o de alguna forma hablan del momento de puesta en contacto del hormigón con el agresivo. Y para obtener los 100 años de vida útil, habían llegado al acuerdo previo de utilizar un modelo canadiense, que ahora especificaré, pero en las bases no se especificaba para nada cómo demostrarlo. La otra especificación importante es el amasado a baja temperatura para evitar la retracción y, por supuesto, que fuera trabajable y colocado por vertido, bombeo o por cualquier otro sistema. Brevemente, este método era antes, se llamaba ASTO, fue propuesto por David Whiting en los años 80, que era del Portland Cement Association, es decir, el centro técnico de los fabricantes de cemento en Estados Unidos. Desgraciadamente falleció muy joven, David, y de Norteamérica, y lo propuso en los años 80 y fue enormemente criticado. Ahora se especifican casi todas las obras del mundo. Consiste en colocar un disco de hormigón sobre dos cámaras, donde se introduce por un lado clorurosódico y por otro hidróxido sódico, es decir, se pone clorura en un lado, se le aplica unos electrodos y con una corriente eléctrica de 60 voltios se hace pasar en seis horas los cloruros de una cámara a la otra. Se registra la corriente que circula y se multiplica por el tiempo para saber los colombios y entonces se ve el número de colombios que en esas seis horas se han producido. Este es un ensayo que en realidad es sólo de resistividad, ahora comentaré, y que en principio fue establecido que si la carga en colombios era mayor de 4.000 colombios, la permeabilidad de los cloruros era baja, alta, perdón, y así hasta los 1.000 colombios que se considera baja o 100 a 1.000, muy baja, etc. En el puente de Oresún también se habían pedido con el mismo ensayo 1.000 colombios, pero además había especificado un ensayo de difusión natural para contrastar estos ensayos. A David Wanted se le criticó muchísimo y a finales de los 80 conectó conmigo en un congreso para pedirme que le ayudara a… me preguntó si estaba de acuerdo o no con el ensayo y que le ayudara a establecer las bases científicas del ensayo, porque él estaba convencido que el ensayo era muy bueno y cuando yo le pregunté, le estuve visitando específicamente para hablar de este tema, le dije, bueno, ¿y por qué has decidido seis horas para el ensayo? Dice, porque necesitas trabajar muy deprisa en obra, lo pones por la mañana cuando llegas a las 8, a las 2 lo desconectas, a las 3 miras el resultado, lo das y en un día tienes el resultado. Es decir, que lo digo porque hay ahora una propuesta europea o había una propuesta nórdica en hacer este ensayo que dure dos o tres días, que es un poco distinto, pero él tenía muy claro que lo que había que hacerlo era en seis horas para que el ensayo se pudiera hacer durante una mañana. En cuanto al programa que estaban utilizando entonces, que es el programa Stadium, no estaba basado en la ley de Fick, lo que hace es que toma el mismo ensayo anterior, es el mismo método de ensayo, digamos que lo que hace es que controla también la corriente y luego de una forma que termina siendo como una caja negra, porque esto está diseñado por Jacques Marchand, al que también trato mucho y conozco mucho, y nunca he logrado saber bien cómo pasa de la corriente al coeficiente de difusión de los hidróxidos, no de los cloruros, y a partir del de los hidróxidos pasa al de los cloruros, y esto no hemos logrado aclarar 100% cómo lo hace, también utiliza un cambio de temperatura, ciclos de temperatura, y al final el programa emitía un resultado de si llegaba a los 100 años o no la mezcla. Y cuando empezamos a conectar entonces, pues las mezclas no cumplían los mil colombios y tampoco cumplían los 100 años con este programa. Entonces, ¿qué hicimos para hacer la propuesta? Bueno, pues por un lado intentamos ver si la salinidad de las cámaras era alta en toda la extensión, y claro, no lo es. Estamos yendo desde un lago de agua dulce hasta el mar, por lo tanto no hay que aplicar la misma calidad del hormigón en todas las cámaras, no habría que aplicarlo lógicamente. Además de ello, hay que ver la evolución con la edad de las mezclas que se están utilizando, y estudiar, esto sí que planteamos al principio la posibilidad de traer escorias, porque no se producen escorias utilizables o que estén utilizando en toda América, entonces se planteó la posibilidad de, pero claro, era imposible traer escorias desde China hasta aquí, con la necesidad de tenerlo en un volumen tan enorme, se descartó por completo el uso de escorias desde las primeras conversaciones, que parecía lo más evidente. Entonces, se pasó a intentar sugerir humo de sílice, porque el humo de sílice es la adición mineral que se necesita utilizar con menos proporción y tiene el mayor impacto. Entonces, se estudió la actividad puzolánica, estaban utilizando una puzolana natural, que es el basalto molido, se estudió la actividad puzolánica, se sugirió la adición de humo de sílice, a propuesta del personal de la obra, y creo que es muy brillante la propuesta, en lugar de utilizar la fracción superfina para llevarla al vertedero, se estudió la actividad puzolánica y se vio que tenía actividad puzolánica, por lo tanto, se reutiliza un posible desecho, se reutiliza en el propio hormigón, y propusimos el uso de la resistividad eléctrica como sistema de control de calidad en obra, y a la vez utilizar ensayos de difusión natural para el contraste, esto es la medida de la resistividad y de difusión, y utilizar en lugar del estadio el método nuestro, porque al menos el nuestro sabemos lo que hace, y podemos ver si no sale o sale, el por qué sale o no sale. Con respecto a la salinidad de las cámaras, se había hecho un estudio, y aquí ya se ve que la cámara alta, la que está más cerca del lago, en las dos partes, Pacífico y Atlántico, prácticamente no tienen cloruros, los que tienen es precisamente por la salinización que el paso de los barcos está realizando, de ahí la importancia de tener estas tinas de reutilización que tiene este proyecto, hay un poquitín de salinidad, porque si vemos que esta es la salinidad del mar, 30 gramos por litro, 34 gramos por litro de sales, pues vemos que, por ejemplo, en la cámara baja estamos en un tercio menos, y en las aletas, en los wing walls, es más baja, es 30 gramos por litro. Pero claro, la salinidad es muy diferente en cada una de las partes. Entonces, lo que hicimos fue sugerir sacar testigos, ya habían sacado testigos, pero sugerimos sacar testigos nuevos del antiguo canal, para ver qué perfiles de cloruros tenían estos testigos, que habían estado ya 100 años en contacto. Tenemos ahí un registro de 100 años, hay que sacarle el máximo partido. El hormigón de hace 100 años tiene áridos muy grandes y mucha pasta, más o menos un 50-60% de pasta con respecto al árido, y lo que hicimos fue hacer perfiles de cloruros y medidas de resistividad eléctrica. Y estos son resultados. En la parte, si he puesto aquí una línea roja para señalar el 0,1% en relación al peso de hormigón, que sería el límite que despasivaría la armadura, entonces si estamos en la zona de la cámara baja, entonces tenemos cantidades de cloruros, es decir, sí hay una clara salinidad, pero si vamos a la zona más cercana del lago Gatún, la cantidad de cloruros es despreciable, es la que tenía el propio cemento, y aquí parece que hay un poquitín más de cloruros, pero estamos muy en el límite y por debajo de las cantidades que pueden despasivar. De ahí calculamos coeficientes de difusión de cloruros, que no voy a entrar en ello, y las resistividades, sorprendentemente, para nosotros es un reto científico entender por qué este hormigón tan antiguo tiene resistividades parecidas a las que tiene el actual, que estamos diseñando, 600, 700 ohmios metro. Es decir, es un hormigón que con el paso de los años ha mejorado, y ese es un dato también muy importante para ver que cuando estamos diseñando por durabilidad hay que tener todo el registro de la vida del hormigón, y no solo el hormigón a los 28 días. Tenemos la experiencia con esta estación de ensayo que tenemos en Huelva, que he comentado antes, que nos ha cedido amablemente la autoridad portuaria de Huelva, dos playas que tienen, donde hemos puesto hace 25 años, pusieron Demetrio Gaspar y José Luis Agrera una serie de bloques de hormigón de dos metros de altura, semienterrados, y que están todos los días sufriendo las mareas, y que hemos sacado testigos con bastante periodicidad para ver cómo han ido sus perfiles con el tiempo, y es ahí que hemos presentado muchos trabajos internacionales, donde vemos que los coeficientes de difusión iniciales pueden llegar a bajar dos órdenes de magnitud con el tiempo, y que algo que ya está aceptado, aunque en las normas todavía no se refleja, en la española sí, en el anejo de durabilidad, en el anejo 9, está puesto que se debe utilizar un factor de edad para poder transformar el coeficiente inicial en un coeficiente a largo plazo de difusión de los cloruros. La otra técnica que estamos promoviendo en todas partes y que hemos aplicado aquí, y este es el corrosímetro que fabricamos en una semana, dimos la idea a Geocisa y apareció con este prototipo, aparecieron con este prototipo, que tiene todo el aparato y el sensor en la misma caja, pues la resistividad eléctrica que estamos proponiendo en alternativa a los ensayos de cloruros, pues es aplicar corriente eléctrica como hizo David Whiting en su disco, pero sin tener que utilizar un aparato o una cámara, simplemente se ponen los electrodos pegados al disco de hormigón y se mira aplicando unos voltios, menos de 60, para que no se produzca calor, 10-12 voltios, y se mide la corriente que pasa. Y la resistividad depende del factor geométrico, de la geometría de la probeta. Y esto, como luego comentaré, su relación con los cloruros está basado en la ley de Einstein de relación entre difusividad de cargas eléctricas y conductividad. Y ya me había empapado hace tiempo y había publicado en el año 93 la posibilidad de aplicar esta ley de Einstein al hormigón. Y basado en ello, pues hemos hecho todos los estudios y la posibilidad de demostrar que esta resistividad, como la resistencia mecánica, crece con el tiempo y que tiene esta relación directa con la difusión de cloruros. Una de las demostraciones que les hemos hecho allí, que les convencieron mucho a los técnicos de la consultora, es que representamos valores de los colombios que se obtiene con el ensayo de ASTM y los valores de la resistividad. Y yo ya había publicado con David Whiting, que publicamos un trabajo conjunto, como él me pidió, en el año 96, en el cual poníamos la equivalencia entre los colombios y la resistividad. Y ya decíamos que mil colombios eran aproximadamente 21.000 kilohmios centímetros, o sea, 211 ohmios metro, que era por la geometría concreta que tomamos. Aquí hemos tomado y han aceptado que 200 ohmios metro tengo aquí un, esta es la relación con los colombios y porque hay el factor de mil, 200 ohmios metro, esta es la relación entre colombios y resistividad. Quiere decir que no hay que hacer tantos ensayos de este tipo que significa cortar la probeta, etcétera, mientras que se puede hacer los ensayos mucho más directamente sobre la probeta en la que hacen resistencia mecánica. Y sobre la metodología de vida útil, la tendencia moderna que en nuestra norma tenemos, pero que todavía no se ha incorporado, por ejemplo, al Eurocódigo y tampoco al ACI, al ACI, es el de tenemos que identificar la clase de exposición, definir el espesor de recubrimiento, hacer tanteos con distintas dosificaciones y a partir de ahí se pone la mezcla de hormigón con una cámara encima, con una piscina encima que tiene disolución de clorosódico, al cabo de 90 días se lija milímetro a milímetro la probeta y de ahí se saca un perfil al que se aplica esta ecuación que está en nuestra norma en el anejo y de ella se puede obtener el tiempo porque en esta ecuación tenemos las concentraciones de cloruros, el coeficiente de difusión, el tiempo y el recubrimiento o la distancia. Esto es lo que hemos introducido en este programa que ahora comentaré y la aportación novedosa o innovadora que nuestro grupo lleva proponiendo varios años a nivel internacional y que ahora está empezando correctamente en Estados Unidos a ser utilizado es el de sustituir estos ensayos por los ensayos de resistividad muchísimo más fáciles de realizar que no necesitan probetas distintas y aplicar el modelo que está basado en la ley de Einstein que ya fue publicado en el 93 por el cual en lugar de utilizar datos de concentraciones de cloruros que es un ensayo bastante caro por lo que hay que hacer del lijado de las probetas se puede hacer mucho más fácil porque esto es un factor que depende de la salinidad y esta es la resistividad eléctrica con lo cual el tiempo se puede determinar de una forma mucho más sencilla y con respecto al programa LifePred pues entre las tesis habíamos hecho una tesis sobre todo este tema de la relación de la resistividad con la difusión de cloruros y estábamos también realizando otra tesis que es la de Fabiano Tavares para todo el tema del modelado numérico de la penetración de cloruros y bueno lo que le pedimos a Fabiano es que hiciera rápidamente también lo hizo en un tiempo récord una interfaz amigable además transparente que se sepa los datos que uno mete y lo que sale sobre este modelo numérico que lo que permite es bueno el cloruro puede entrar por todas las caras en ese sentido flexible y estas son las pantallas que tiene que rellenar el usuario se puede elegir la malla el tamaño de la malla para tener más precisión o menos precisión después se decide si se le aplica o no un régimen de temperatura y humedad variable con los ciclos anuales la concentración superficial que tenemos fuera es decir la salinidad que tenemos fuera también se puede modelar y se puede utilizar distintas expresiones y finalmente también el factor de edad es decir si nosotros queremos que el envejecimiento tenemos datos del envejecimiento pues entonces lo podemos meter de ello salen luego resultados en 2D con el frente de ataque de cloruros aquí se vería la pieza a la cual hemos puesto que le llegan los cloruros que es el frente rojo el límite de cloruros y el frente con menos concentración ha pasado ya la armadura en dos dimensiones o bien como nos pidió la consultora CICP que lo hiciéramos en una dimensión para poner pues el tiempo que se tarda en que esa cantidad límite de cloruros llega hasta la armadura entonces esto sería un output del programa en una dimensión bueno pues voy a resumir ahora los ensayos y quería decir que ahora resaltar mucho y agradecer al personal de obra porque yo creo que el éxito de ello ha sido que nos hemos entendido muy bien que ellos han tenido una capacidad de absorber y de entender las teorías muy rápida y que de alguna manera han sido los primeros que han ido explicando los cambios que había que introducir a los propios de la autoridad del canal y a la consultora y por parte nuestra nos hemos ido a la obra y la hemos pisado para entender bien que teníamos que trabajar con los materiales y medios locales ya se ha hablado de la de la complejidad del basalto de la de la cantera de las distintas vetas que aparecen del basalto la necesidad de cuidar que las arenas no estén excesivamente mojadas porque todo el tema de la humedad podría ser muy costoso para la obra tener que secar los áridos los acopios que son enormes y el uso de la fracción superfina que esta es una foto que tomé sobre sobre el acopio en el cual era un desecho de la obra y se les ocurrió ver si había actividad puzolánica que la tiene y tiene una gran trascendencia este tema para el futuro pero ahora no comentaré porque es de tipo científico ya ha explicado el anterior ponente las capacidades enormes de las plantas fabricantes de hormigón el control enorme que se lleva desde la central de la propia planta y el hecho de que tienen que estar añadiendo constantemente hielo al agua el agua sale con todo el hielo dentro por lo tanto las temperaturas iniciales de fraguado son bajas y luego los distintos tipos de colocación en obra y por lo tanto la mezcla tendría que ser trabajable las mezclas han sido diseñadas por el personal de obra nosotros no hemos diseñado las mezclas nosotros lo que hemos hecho es sugerirles cambios en las mezclas que ellos estaban preparando y luego los medios en obra típicos de las medidas típicas de control de calidad en obra y también las enormes cámaras de curado que tienen por los cientos y miles de probetas que tienen de ensayo por lo tanto es fundamental utilizar métodos de ensayo que utilicen esas mismas probetas porque si se duplica el número de probetas sería enorme de las mezclas no voy a poner más que esta transparencia he resaltado la que se llama Atlántico 3 o Pacífico 3 A es de Atlántico y P de Pacífico que son las que se ha mencionado antes y ha mencionado el presidente de Sacir que se estaban aplicando en la obra cuando que dijeron que no eran aplicables y ahora comentaré de ellas y bueno quería decir que esta producción de hormigón espero no equivocarme es la que me han dicho en algunas ocasiones y han sido esenciales también el tener los aditivos para la trabajabilidad en concreto han sido fue elegido los aditivos de MAPEI el Dinamon XP2 Evolution que es el que ha facilitado toda la puesta en obra y estas mezclas iniciales lo que se ha hecho y estamos hablando de la 11 la 50 o la 56 que son las más importantes que he puesto aquí para resaltar que lo que se hacen son variantes por ejemplo del humo de silencio pues aquí solo hay la puzolana natural el cemento hay dos tipos uno una fábrica que montaron in situ que se llama Panamá pero en el otro lado en Pacífico es una planta de Cemex y sobre las cantidades iniciales se añade la puzolana o se añaden variantes donde se añade humo de silencio en distintas cantidades o sin humo de silencio porque han agotado la capacidad de servicio a la obra de humo de silencio han tenido que buscar proveedores de humo de sílice por supuesto a un precio que fuera competitivo y no había suficiente para las volúmenes de hormigón la relación agua-cemento son bajísimas son del orden de 0,3 muy muy bajas y las distintas cantidades de superfina que han ido utilizando para optimizar y ver cuál de todas estas mezclas es la que luego daba mejor en los resultados y podían dar resultados aceptables de todas estas mezclas han estado mandando por barco y por avión probetas al instituto donde se hacía porosimetría de mercurio que en lugar de la porosidad al agua también la hemos hecho tuvimos que discutirlo el porqué una y no la otra si alguien tiene interés lo podemos comentar después la resistividad la difusión natural de cloruros que tomamos la norma STM en vez de la europea para que fueran más familiares con ella y luego sobre los datos con los coeficientes de difusión que salían o con la resistividad aplicábamos los modelos el live spread o el de resistividad entonces las probetas sistemáticamente se preparaban y iban a todos los ensayos para luego emitir todos los informes algunos resultados pues cuando fuimos en el 2011 lo primero que intentamos ver es si la puzolana natural que estaban utilizando tenía o no actividad puzolánica porque si la tenía quería decir que no cumplían en ese momento pero iban a cumplir al poco tiempo y se ve por distintas mezclas que hicimos que bueno en función de las mezclas iniciales pero con la edad las resistencias las resistividades aumentaban y esta es concretamente la mezcla de Atlántico 3 y P3 la que estaban inicialmente utilizando que ya 90 días en este ensayo se ve que la del Atlántico como se ha dicho siempre va mejor si cumplía los 200 ohmios metro y la otra que aquí no tenía los resultados poco después cumplía los 200 ohmios metro se llegó al acuerdo con la consultora que el tiempo al que iban a pedir estos 200 ohmios metro fue un acuerdo entre SACIR y la consultora sería de 120 días y a partir de esos 120 días no se considera ningún factor de edad es decir aquí están las resistividades de una serie de mezclas estos son los 200 ohmios metro como se ve alguna pero no todas muchas de ellas ya a 28 días cumplen perfectamente y con el tiempo van aumentando la resistividad pero se toma que el valor a 120 días es el que se toma como de diseño y se calcula cuánto aumenta este factor de edad la resistividad entre los 38 días que empezamos nuestros ensayos porque ya nos los mandan curado 28 días hasta los 120 días y calculamos los factores de edad ya digo que nuestra EHE tiene previsto en su manejo esta posibilidad y aquí tenemos un cálculo de utilizar el coeficiente de difusión durante 120 días y el tomar el de 28 días con este factor de edad y como se ve es prácticamente idéntico es decir les mostramos que hacer el ensayo de resistividad o de difusión natural es equivalente no hay ninguna diferencia por otro lado en la obra han hecho un control de calidad y un registro estadístico de las resistividades que solo pongo aquí un ejemplo y con los cálculos de todos los coeficientes de variación esto es muy importante de cara al futuro establecerlo como sistema de control de calidad en todas las mezclas toman un montón de datos a distintas edades por ejemplo desde los tres días y van realizando todas las dispersiones y todos los estudios estadísticos y esta es uno de los ejemplos que hicimos para mostrarles esta equivalencia entre la resistividad y la difusión de cloruros que es la confirmación de la aplicación de la ley de Einstein al hormigón en el cual a dos distintas edades con las distintas mezclas digamos que pusimos o representamos la resistividad de cada una de las mezclas con el coeficiente de difusión a esa edad y sale una línea recta como era de esperar de la ecuación es una relación doble logarítmica que bueno tiene sus implicaciones científicas que no me paro pero son distintas edades y distintas mezclas y con esta representación se quedaron completamente convencidos de la equivalencia entre las dos técnicas y además de ello también pues hemos hecho cálculos con el modelo de la resistividad tan simple y directo y el modelo LifePred que he presentado antes y sale algo más conservador LifePred porque considera que el cloruro se va acumulando al lado de la armadura allí se queda en los laterales pasa pero allí se acumula es lo que se llama ser un una condición de contorno finita y entonces claro aparece la despasivación antes pero por ejemplo en este caso de esta mezcla pues con un recubrimiento de 12,5 ya cumplen perfectamente los 100 años quisiera decir que para terminar de los modelos que en realidad los modelos no los hemos probado no están calibrados nadie ha hecho esto y ahora ha esperado 100 años para ver si era verdad la predicción suponemos que si las leyes físicas funcionan se cumplirán pero realmente una durabilidad de 150 o de 200 años no sabemos es decir que es nominal sabemos que llegará a más de 100 si las leyes físicas como esperamos se siguen comportando bien y se cumplen pero diferencias a veces salían 500 años es decir realmente no tenemos capacidad de decir más allá de 100 años que es lo que podemos afinar en la predicción comentarios finales pues que de dos tipos técnicos el pliego de condiciones fue aceptado por la CP que se reformara porque aceptaron y vieron que era completamente insuficiente para abordar rigurosamente el diseño de la durabilidad del hormigón es necesario que las especificaciones de durabilidad no dejen lagunas a la interpretación y esto es importante que todas las empresas exijan en las obras en las que liciten que se especifique por otro lado si se cierra mucho la especificación uno se puede pillar los dedos es evidente hay que hacerlo sabiendo qué tipo de especificación se puede pedir y qué tipo no claro pedir 100 años si es nominal vale pero si no no hay manera de demostrarlo a no ser que se diga vale es equivalente 100 años a un valor de los colombios o de la resistividad o del coeficiente de difusión los ensayos tienen que estar bien definidos e incluir las tolerancias porque si en vez de 1000 da 1002 no había ninguna tolerancia prevista la durabilidad de 100 años como digo es nominal no hay modelos calibrados luego el hormigón durable no necesita ser de altas prestaciones ya que los materiales locales no siempre permiten alcanzarlas entonces no es biunívoco hormigón de altas prestaciones con hormigón durable en cambio la microestructura del hormigón tiene que ser diseñada impermeable a ese agresivo específico no es eso sí que hay que pensarlo y hay que partir de los materiales locales y para ello por ejemplo se han utilizado aquí cementos ternarios es decir cemento puzolana y humo de sílice o cemento puzolana humo de sílice y superfina para utilizar y hacer esta acción de conseguir mayor tortuosidad y luego que la medida de la resistividad ha resultado el ensayo más práctico en obra y comentarios finales de otro tipo son que sin duda hay que reconocer y en especial a la ingeniería española ya que estamos aquí en el colegio de caminos que hace innovación en muchas de las obras y es realmente líder en el mundo en muchas de las tecnologías y hace innovación muchas de las que son prototipos aquí lo que se ha hecho es como ha resaltado la secretaria general hemos pasado de tener el conocimiento del laboratorio que ya habíamos utilizado en alguna obra como por ejemplo el caso del puerto de la Angosteira que también no habíamos utilizado se ha pasado de la investigación del laboratorio a la innovación directa en la obra al mercado sin los pasos intermedios y este es un caso en el cual la investigación que se ha utilizado ha sido digamos elaborada sistemáticamente con el método científico ha sido posible cambiar las condiciones del pliego y hacer innovación por esto que he comentado antes porque el personal de la obra lo ha defendido adecuadamente trabajando en equipo con los expertos es decir el personal de la obra ha hecho un trabajo enorme de leer de enterarse de seguir todos los ensayos y ellos tenían que discutir todos los días con la propiedad por lo tanto lo han asimilado perfectamente y lo han defendido de forma muy adecuada allí los expertos y esto es importante también teníamos autoridad científica internacional y eso nos ha ayudado mucho a la hora de discutir con ellos ellos contrataron la consultora norteamericana contrató a uno de los máximos expertos de Estados Unidos sobre resistividad eléctrica y es un colega mío por lo tanto no nos conocíamos él me conocía y él ha sido una ayuda a la hora de convencerles que todo lo que decíamos era correcto la investigación ha sido muy amplia es decir no habíamos en este tema lo conocíamos ampliamente no se puede ir a nivel internacional con algunas ideas sobre algo que uno ha investigado poquito y pretender aplicarlo realmente es todo un grupo trabajando durante bastantes años para poder digamos discutir cualquier tipo de pregunta que te hacen en cualquier dirección y luego se han creado instrumentos de interfaz comercial el CSIC nos orientó no es una no es una empresa del CSIC es una empresa particular que hemos creado pero con la asesoría de la vicepresidencia del CSIC para poder hacer esta interfaz comercial de los productos comerciales que se habían producido y nada más muchas gracias por su atención no sé si hay alguna pregunta específica sí sí que se han producido que se han producido